FOMENTO PRODUCTIVO Hola, bienvenidos al curso de Fomento Productivo. Mi nombre es Mónica Montalal y estamos en la clase de Reflexología número 4. Vamos a tratar ahora el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Voy a empezar por el pie derecho. Haciendo un masajito, calentando el pie. Con un rico aroma a menta. Estimulando toda la circulación. Vamos a trabajar en la zona plantal, ubicando los puntos de los bronquios y de los pulmones. Estimulando bien la articulación. Y vamos a ubicar los bronquios y los pulmones debajo de la almohadilla plantal. En esta zona. Y vamos a ir trabajando. Recuerden que el bronquio se llena de secreciones. Si hay una inflamación o una alergia. Vamos a ir despejándolo hacia los laterales del pie. Lateral interno y lateral externo. También al trabajar así, también estamos estimulando el sistema linfático del pie. Importante saber que no puede estar el pie rígido. Mi paciente no puede poner en esa posición porque aquí hay un músculo. ¿No es cierto? Y que si nosotros lo tocamos con esta tensión que tiene el pie es muy doloroso. Y nos podemos confundir en buscar puntos de reflexología. El pie tiene que estar relajado. Vamos a trabajar, ¿no es cierto? Seguimos trabajando de esa manera. Estimulando. Estimulando. Los bronquios y los pulmones están, se encuentran en los dos pies. Vamos estimulando. Y podemos hacer también, ¿no es cierto? Se supone que si estamos estimulando que las secreciones sean más líquidas, que se despejen. Podemos estimular también, por ejemplo, si la persona tiene una riniti, el punto de la nariz. Izquierda, derecha. O sea, todo lo que sea, evacuar bien y despejar todos los elementos, todos los sistemas que componen el sistema respiratorio. Drenamos. Y trabajamos sobre también los senos nasales del pulgar. Izquierda, derecha. De todos los dedos. Si queremos, por ejemplo, en una riniti, en una senusiti, despejar, también tendríamos que trabajar sobre el sistema linfático, urinario y linfático. Una vez que tengamos mayor expertise en tocar los puntos, en que ya nos sepamos los puntos de memoria, ¿no es cierto? Podemos hacer un recorrido en la primera sesión y buscar si hay puntos dolorosos, independiente de que después vamos a trabajar sobre los sistemas. Buscar los puntos importantes en el riñón, en el hígado, en el colón, por ejemplo, según la patología que la persona manifiesta estar sintiendo para nosotros aliviar. Y podemos hacer el gesto de ir llevando también todo lo que hemos estimulado, de esta manera, tocando... ...hacia la zona del maleolo. Y llevando 10 centímetros hacia arriba. Ahora vamos a trabajar en el dorso del pie. Vamos a trabajar en el mismo lugar donde señalamos que estaba la cisterna linfática toráxica. Sobrepuesta está faringe, laringe y tráquea. Muy importante porque la faringe une la nariz y boca con la laringe y la naringe une la tráquea hacia los bronquios. Entonces vamos a trabajar en presiones lentas. Toda esta zona es delicada porque estamos trabajando entre los metatarsianos, ¿no es cierto? Y vamos reiterando, podemos reiterar varias veces, estimulando lo que entonces estamos estimulando también. Fuera de estimular la cisterna linfática, estamos estimulando que es coer yuante en todo lo que queramos despejar faringe, laringe y tráquea. Esa manera. Se la voy a marcar enseguida para aquí. Siempre llevándonos, ¿no es cierto? Hacia las zonas del maleolo y de ahí estimulando todo hacia arriba. Y ahí estaríamos. En término. Voy a limpiar un poquito para poder pintar. Marcando aquí. Y entonces toda esa zona. Donde está. De esa manera. Entonces ahí tenemos faringe, laringe y tráquea. Vamos a marcar aquí ahora. Todo el área. Bajo la plantilla. El área de bronquio y pulmones. Y los vamos a trabajar hacia laterales. De esa manera. Y ahí estaríamos terminando todo lo que es el sistema respiratorio. Terminamos con suave lissage. Envolvemos el pie para mantener el calor. Y ahora vamos a trabajar el sistema circulatorio en el pie izquierdo. Porque ahí está, ¿no es cierto? Si encontramos el corazón. Yo no soy muy partidaria de estimular el punto del corazón. ¿Por qué? Independiente de lo que digan los textos. Porque si yo trabajo entre todos los otros sistemas. Sistema digestivo, sistema nervioso, urinario, linfático, digestivo. Por ende, es lo que yo pienso, estamos trabajando todo el organismo y también estimulando el corazón. Porque al estimular, sin tener mucha práctica, el corazón podemos, sin querer, provocarle una taquicardia a la persona. ¿Y cómo la vamos a auxiliar? No tenemos la herramienta para auxiliarla. Entonces yo me restaría en estimular, podemos hacer algunos pases muy suaves, pero no estimular en demasía por las consecuencias que podemos tener. A veces las personas no te dicen. Y si tuviera esa persona de repente una taquicardia, nosotros lo que estaríamos haciendo, en vez de ayudarla, la estaríamos perjudicando. Ubicamos siempre el plexo. Acuérdense, hago esto y se forma un pliegue perpendicular a la altura del segundo dedo y tenemos plexo. Nos corremos un centímetro hacia la zona externa del pie y ubicamos corazón. Ahí está el corazón. Muy suavemente podemos hacerlo, sin gran profundidad, como para tonificar un poquito. ¿Sí? Pero donde lo vamos a trabajar en propiedad es si sabemos que esa persona, un familiar, está haciendo un paro cardíaco, ahí trabajaríamos en profundidad y con detenimiento el punto del corazón. Lo que podemos hacer, aquí ubicamos en la zona donde se unen el cuarto y quinto dedo, el punto de la circulación. Y podríamos trabajar de esa manera, tocando el punto del corazón y trabajando el punto de la circulación en el pie izquierdo. Pero como les digo, tienen que hacerlo muy suavemente, no reiterar las maniobras y con mucha suavidad, porque no sabemos, ya trabajando todos los puntos estimulamos el corazón. Se estimula todo el organismo trabajando los otros sistemas. Ahora, lo voy a marcar para que les quede más o menos más clara la posición. Entonces, siempre, siempre, nuestro guía siempre va a ser el plexo. Entonces, ubicamos el plexo, un punto hacia afuera, corazón. Acuérdense que un punto hacia abajo está el vaso, ¿sí? Y aquí, el punto de la circulación, entre el cuarto y el quinto dedo, el punto de la circulación. Terminamos siempre, ¿no es cierto?, con un lisage muy suave, en término. Aquietando todo lo que estimulamos, terminando el contacto energético con nuestra paciente. Siempre abrigando para que no pierda el calor, para que se sienta bien. Esta sería la cuarta clase, les doy las gracias y nos encontramos en la próxima. Gracias.